¿Qué es la agenda de hoy? Con la presidenta Dilma Rousseff, intervinimos en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablé también con el primer ministro Tony Blair, que es el vocero del cuarteto en el tema de Palestina e Israel, y ahora voy a reunirme con la comunidad colombiana aquí en Nueva York. Bueno, básicamente la posición de Colombia en el tema de Palestina es la misma posición que nosotros hemos sostenido hace mucho tiempo. Reconocemos el derecho de Palestina a ser un Estado, queremos que Palestina sea un Estado y queremos que sea producto de una negociación con Israel para que ese Estado pueda convivir con el Estado de Israel en paz. O sea que no hay diferencia alguna y creo que todos los países miembros de Naciones Unidas estamos de acuerdo en el que hay que hacer, es decir, hay que darle a Palestina el derecho a ser un Estado y que conviva al lado del Estado de Israel. Donde hay algunas diferencias es en el cómo, y eso es lo que se está discutiendo, se está discutiendo en diferentes escenarios, se está discutiendo dentro del propio Consejo de Seguridad, y vamos a ver cómo evolucionan esas conversaciones en esta semana o en la semana entrante para, ojalá, buscar lo ideal que sería que se sentaran Israel y Palestina a negociar nuevamente. Ese sería el mejor de todos los mundos y nosotros estamos haciendo lo posible para que eso pueda lograrse. Con el presidente de República Dominicana hablamos sobre una iniciativa que presentaríamos ante la Asamblea de Naciones Unidas que tiene que ver con regular el mercado de los productos básicos. Hay una preocupación de la presencia cada vez más importante de dineros especulativos en los mercados de productos básicos, lo cual ha generado mucha volatilidad en los precios, la volatilidad no le conviene a nadie, y como Colombia está presidiendo el GRULAC, es decir, el grupo de países latinoamericanos en Naciones Unidas, pues nosotros vamos a coayudar y a presentar esa propuesta, esa iniciativa del presidente Fernández de la República Dominicana. Con el presidente Sri Lanka hablamos sobre la experiencia de Sri Lanka en su proceso de paz, los problemas que está teniendo en materia de derechos humanos, y les ofrecimos ayuda en el proceso de reintegración. Colombia tiene ya una experiencia acumulada y bastante exitosa en la reintegración de quienes antes estaban en los grupos armados ilegales, y es algo que a Sri Lanka le interesa sobremanera. Con la presidenta Dilma Rousseff tenemos una agenda muy amplia, pero principalmente hablamos sobre nuestra preocupación, la de Brasil y la de Colombia, con la situación monetaria y financiera internacional. Lo que está sucediendo en los mercados, lo que hoy sucedió con algunos bancos norteamericanos, lo que se viene es algo que nos preocupa enormemente. Y acordamos instruir a nuestros ministros que están en la reunión del Fondo Monetario en Washington para que a la mayor prioridad posible, después de esta reunión, se reúnan y se reúnan con todos los ministros de Sudamérica para continuar las discusiones que se iniciaron hace unas semanas, profundizarlas y buscar otras formas de protegernos mejor todos los países frente al posible huracán que se está generando en la economía internacional. Es nuestro deber, es nuestra obligación y la forma como podemos hacerlo Brasil y Colombia puede ser por lo menos un factor de mitigación importante sobre los efectos que puede tener este fenómeno en nuestras economías. Las dos economías, por fortuna, son dos economías que se han protegido bastante, que están fortalecidas, pero sabemos que son de todas formas economías vulnerables ante un fenómeno internacional y nuestra obligación es trabajar juntos para mitigar ese efecto. ¿Cómo se podría hacer hasta la ciudad? ¿En qué consiste la actividad de mañana en el Consejo de Seguridad? ¿Cómo? ¿En qué consiste la actividad de mañana en el Consejo de Seguridad? Mañana la intervención y el tema que vamos a discutir es algo muy importante y ese fue en cierta manera el mensaje principal de mi intervención hoy. Naciones Unidas tiene que jugar un papel de diplomacia preventiva y de mediación para no tener que intervenir en los conflictos a nivel mundial y hay que fortalecer ese papel de diplomacia preventiva y de mediación. Mañana en el Consejo de Seguridad vamos a hablar sobre ese tema en particular, la mediación en los conflictos. Creo que inclusive aquí en el tema que está sobre la mesa entre Palestina e Israel, el tema de la mediación es fundamental porque esa es la forma de buscar salidas pacíficas a cualquier conflicto. Presidente, ¿Colombia ya tiene un voto definido para el próximo viernes frente a la solicitud de Palestina? Estamos viendo cómo evolucionan las conversaciones. Estamos a la espera de ver si se presenta o no se presenta la solicitud. Sobre eso hay discusiones 24 horas al día y continúan las discusiones. Hay varias propuestas. Estamos esperando a ver cuál va a ser la situación definitiva para nosotros definir nuestra posición. Presidente, se habló ante las Naciones Unidas sobre la deuda histórica, la deuda moral que tiene Colombia en este conflicto. ¿Cómo solucionar esa deuda que tiene Colombia? Pues con la ley de víctimas y la reparación y restitución de tierras. Lo que queremos es iniciar un proceso de reparación de víctimas y devolverle a los campesinos que fueron desplazados por la violencia durante tantos años de violencia que hemos sufrido y los miles, cientos de miles de víctimas que hemos tenido en esta violencia. Si comenzamos a cicatizar esas heridas, pues vamos a tener un país mucho mejor hacia el futuro. Y no estamos esperando a que se termine el conflicto. Lo estamos haciendo en medio del conflicto porque todavía tenemos un conflicto armado. Eso es algo que ningún país en el mundo, en la historia del mundo, había hecho, había ensayado. Pero eso ha sido apreciado por Naciones Unidas. El propio secretario general estuvo allá en Colombia en el día de la promulgación de la ley. Y es algo que ha generado mucha expectativa y donde estamos nosotros muy interesados en que la ejecución de esa ley sea lo más efectiva posible. Presidente, frente a la ley de Palestina, Polía. En muy poquito se va a reunir usted con el señor presidente Chávez. ¿Qué hay de esto? Nosotros acordamos que cada cuatro meses nos íbamos a reunir. Ya se cumplieron los cuatro meses. Entonces, estoy esperando simplemente a que el presidente Chávez esté en condiciones por su situación de salud para reunirnos y continuar con nuestra agenda. La reunión es una reunión programada desde hace mucho tiempo para continuar con la agenda que nos hemos establecido.